Ahora las quiero ya. 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 Sí, sí, cholita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me andas helando, contigo me voy a casar. Sí, 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 tú eres mi amor, contigo me andas helando, contigo me voy a casar. Ahora las quiero ya. 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 Pasito de la laguna, chiquitito que vas pasando en la laguna grande pasando laguna chica. Y con el alaguna, chiquitito que va nadando El alaguna grande, pasando laguna chica Puede tú, puede tú, habayá puñuita Puede tú, tu barilla, tu carilla, manacaya, mangueta, luna Puede tú, puede tú, habayá puñuita Puede tú, tu barilla, tu carilla, manacaya, mangueta, luna ¡Ahora, vamos! ¡Que viva la catástrofe! ¡Viva! ¡Ahora, vamos! ¡Aprovecho que está en Lima! ¡Ahora, vamos! ¡Si así trabajaras! ¡Jórate, fíjate, ya! ¡Jórate, fíjate, 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 fíjate! ¡Jórate, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Qué banduntas! ¡Gracias! Si es que me sacas la vuelta, a la chasta te voy a dar. Si es que me sacas la vuelta, a la chasta te voy a dar. A la chapa y te voy a dar. Calzón me estás pidiendo, calzón te voy a dar. Calzón te voy pidiendo, calzón te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, gana chiqui vas a ganar Si es que me sacas la vuelta, gana chiqui vas a ganar Camisa me estás pidiendo, camisa te voy a dar Si es que me sacas la vuelta, gana chiqui vas a ganar Si es que me sacas la vuelta, gana chiqui vas a ganar Si es que me sacas la vuelta, gana chiqui vas a ganar Si es que me sacas la vuelta, dale chuchu y me voy a dar Si es que me sacas la vuelta, dale chuchu y me voy a dar Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón. Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón. Camas sin casales para tu cerveza, salga a tu hermanito hasta la esquina. Camas sin casales para tu cerveza, salga a tu hermanito hasta la esquina. Qué bonito bailar tú tienes, qué bonito zapato tienes, seguramente te ha pasado una muy bonita de cintura. Qué bonito bailar tú tienes, qué bonito zapato tienes, seguramente te ha pasado una muy bonita de cintura. Ahora, eso es todo en la vida. Tú eres tan nero, yo soy la vaca, quieras o no quieras, eres cachudo. Tú eres tan nero, yo soy la vaca, quieras o no quieras, eres cachudo. No eres canela, yo soy el clavo, donde te encuentro, ahí te lo clavo. Ahora, eso es todo en la vida. No, 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 no. Ahora, eso es todo en la vida. Abrima, arriba, arriba, siempre arriba las mujeres, abajo, abajo, siempre abajo los varones. Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Encima, encima, siempre van para los varones ¡Gracias!